¡Suscríbete al canal! Yo tengo un jardín con cuatro flores distintas Tres amores diferentes que el sentido a mí me quita Una que me dio la vida y la cuenta ya perdió De todas las primaveras que vivió Otra es una ladrona que robó mi corazón Aunque yo la he perdonado pues me dio a la boca Tengo en mi jardín dos flores muy chiquititas Imposible de elegir cuál de las dos es más bonita Yo tengo un jardín de flores maravillosas Y aunque el día pinte gris ellas lo tiñen de rosa Y si este torneo jardinero por culpita de febrero Anda ausente en busca de la inspiración En el jardín del alma mía A las flores de mi vida Hoy la riego y le canto una canción Yo tengo un jardín tan pequeño para el mundo Y tan grande para mí 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 Gracias.